No hay que bañarse las peluches Ellas son listas y llegan peluches Ellas son listas y llegan Está furulando el pico No le gusta que lo toques No le gusta El pico no bache está furulando peluches Hoy le pegan, hoy le pegan por eso Antes él era el mano larga, hoy ya no Hoy ya no, no pierdo Bárbaro, bueno Este es un show Un show, amigos Gracias por estar con el show Bárbaro, bárbaro Bueno Vamos a ver, vamos a ver Ahí está Es cierto, es cierto No anden en vivo No anden en vivo Bárbaro, el peluche Bueno, ahora me voy a sentir grande Entre poco, repito El peluche dice que se volvió bien pico Bárbaro A ver, señoras Manden su reporte al peluche Bárbaro, bárbaro, bárbaro Tiene un secreto de sonido Miren la con qué baila El ataque, el ataque peluche Bueno, el peluche Hoy lo dejan durmiendo afuera peluche Ah, si se le hincha Lo dejan dormir Se queda durmiendo Se queda durmiendo en el parque Se va llegando Vamos a ver 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 Bárbaro, bárbaro Por despreciarle Fue mal Qué suerte Son lo que baila a dos metros de distancia Son los que bailan a dos metros de distancia Ay, con rudas, ya bañan el peluche El peluche agarra y cuenta el peluche Peluche es la sensación del parque Libertad de las Mujeres Bárbaro Bárbaro Bárbaro, bárbaro Te comemos los bolados oye como aquella enfermedad de que dos metros de distancia dos metros de distancia antes se le iba la mano además para que no hable para que no hable hoy si quedó afuera hoy se quedó en la cocina no lo pones a mi hija agarraba ya está muy gusto pero usted claro ahí tenemos a la cocina los que aprenden el baile ahí está muy bueno gracias por estar conectado gracias por estar conectado gracias por estar conectado gracias por estar conectado bárbaro peluche nosotros tenemos al peluche bailarín señores el pobre Simón llegó ya está conectado ya está conectado muchas gracias muchas gracias y me están colaborando ya está conectado ya no hay las piernas de ahí no se dice no se dice no se dice no se dice ya de ese 7 en 8 por perfume el pobre no se ve el peluche con prende mano con prende mano con prende mano hoy le dan duro en la cara hoy lo castiga hoy lo castiga la señora duelo de baile entre el pilulito y el peluche eso me cuesta el pilulito y el peluche bárbaro, bárbaro gloria 25 buenas tardes aquí llegando el canal de Hande Me Life gracias amigos compartimos compartimos para que se pasen el pobre Simón gracias el pobre Simón oye el pobre Simón si, si, si ha venido don Jorge claro que ha venido no se pierde el ambiente de la casa no lo veo por aquí pero sigue aquí en la plaza este ya nos comunicaron que está en la plaza don Jorge y donde la yajaira estaba de poco donde la yajaira creo que está ya vamos a ver ahí ya vamos a ir al como de la yajaira porque el sapito ya tenía rato dice que no llegaba a bailar en el sapito bueno ahí está el sapito señores vámonos 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 rica ay 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 por favor gracias amigos por estar conectado gracias gracias a todos